Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que patea como la nueve. De la mía que lo quede, mami dime a ver, como te mueve, hay que darte un diez. Esto es pa' que goce, pa' que cambie pose, la prendí en fuego, llama el 911. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. Garete, a las siete, como tete, como tete, como tete. No tete, no tete, no tete, no tete. Gracias.